¡Hola a todos! Soy Constanza, astrónoma de Planetario Satch, y hoy vengo a contarles una interesante noticia de la astronomía. Investigadores de la colaboración Gravity publicaron los resultados de las observaciones de la estrella S2, una estrella que orbita alrededor de Sagitario A, el agujero negro supermasivo que se encuentra en el centro de la Vía Láctea. Con estas observaciones, realizadas principalmente con el telescopio BLT ubicado en Cerro Paranal en el norte de Chile, pudieron ver que la órbita de la estrella en este agujero negro no tiene forma de elipse, sino de Rosetta, lo cual confirma una vez más la teoría de la relatividad de Einstein y los efectos que ésta tiene en los movimientos de los cuerpos celestes. La estrella S2 se demora 16 años en completar una órbita, por lo que hubo que observarla durante mucho tiempo para poder comprender su movimiento. Estos resultados tomaron 27 años de observación para tener más de 300 observaciones de la estrella y de su velocidad. La investigación astronómica hoy en día requiere de grandes cantidad de datos y de colaboración entre científicos de todas partes del mundo, quienes trabajan todos los días para que podamos conocer mejor nuestro universo. Eso es lo que les quería contar por hoy, espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!